En 1519 zarpó desde aquí desde Sevilla una expedición que cuatro años después y con sólo 18 marinos supervivientes consiguió dar la primera vuelta al mundo. Cuando se van a cumplir 500 años del comienzo de este hito, un grupo de emprendedores liderados por un andaluz va a repetir la hazaña y esta vez por una buena causa, inculcar los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Ellos son los 18.org. El papel de las redes sociales y las plataformas de crowdfunding se antoja esencial en la consecución de los objetivos marcados por los impulsores de esta iniciativa. Héctor José García, un geógrafo sevillano creador de la Agencia de Viajes Geográfica, es el líder de este proyecto. Queremos dar una vuelta al mundo y promover proyectos de impacto e inspirar a toda la humanidad en los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Dar la vuelta al mundo pero previamente promover proyectos de impacto e inspirar a todo el mundo en estos objetivos que son tan importantes para el devenir de la humanidad. Sobre el número 18 giran varios puntos de la esencia de este proyecto. 18 son las causas por las que trabajarán, la escala en su trayecto, el número de patrocinadores y también 18 los millones de euros que esperan recaudar para materializar su objetivo. La financiación de los 18 proviene de dos vías. Una del crowdfunding, que hemos abierto una campaña a través de goteo y diferentes plataformas y otra a través de la financiación de los grandes patrocinadores. Además de para financiarse, los impulsores de la iniciativa hacen un uso constante del ecosistema 2.0 para darse a conocer, captar aventureros y publicar novedades sobre este proyecto. De momento ya han recibido solicitudes desde Francia, México, Perú o Estados Unidos. No se me ocurre pensar en ningún proyecto en el mundo actual que no se tenga que apoyar de las redes sociales, de la tecnología, de la información y todo. Nosotros somos una gente bastante del mundo digital y estamos utilizando las redes sociales para promocionar el proyecto, para captar público, para que el público hable con nosotros, que haya un diálogo y una conversación que nos retroalimenta. Quedan todavía casi dos años para que el barco zarpe, pero los 18 no quieren esperar al viaje para empezar a trabajar. Por eso ya han puesto en marcha algunos de los proyectos definidos. Estamos impulsando proyectos de impacto desde ya. Los 18 no es solo la vuelta al mundo, los 18 es desde ya. Estamos trabajando en ello, estamos promocionando proyectos de impacto a través de una serie de eventos que estamos realizando en tierra. Los objetivos para el desarrollo sostenible de la ONU que los 18 buscan potenciar van desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación inclusiva y de calidad, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades del futuro. A los Objetivos de Naciones Unidas se le suma uno más que da con esa cifra redonda de 18, fomentar el acceso universal a Internet. Estamos trabajando con internet.org para llevar Internet a diferentes partes del mundo. Entonces estamos buscando proyectos de impacto que puedan hacer esto. Además de los nueve organizadores, el barco contará con 36 viajeros diferentes por trayecto. En total se espera que 324 personas viajen con los 18, las cuales serán seleccionadas mediante un proceso de candidatura. El procedimiento para entrar en el barco de los 18 es simple. Puedes presentar una candidatura con una idea, con un proyecto de impacto a través de la página web. Ya tenemos más de 300 candidatos de 25 nacionalidades diferentes y nos van proponiendo muchas candidaturas. Otras incluso que nos llegan a través de vía mail y las vamos evaluando. Todas ellas después se pueden votar a través de la web y se le presentan a los patrocinadores. Es decir, pasa un doble filtro, el filtro de la comunidad y el filtro de los patrocinadores que tienen que ver que esa causa está alineada con su objetivo. España, República Dominicana, México, Estados Unidos, Angola, Japón o Australia son algunos de los países que tienen en ruta. El barco amarrará en los icónicos puertos de Ciudad del Cabo, Honolulu, Singapur, San Francisco, Nueva York o Shanghái, entre muchos otros. Una travesía que sobre el papel les llevará casi ocho meses y para la que se preparan utilizando recursos humanos e incluso testeando sistemas de inteligencia artificial. Estamos utilizando y probando diferentes motores como Wapson, IBM, diferentes motores existentes, otros de código abierto, en los que intentamos suministrarles mucha información, muchos datos, cruzar datos, cruzar datos y que nos pueda ayudar y meter las ideas de los proyectos de impacto que estamos eligiendo entre toda la comunidad y avanzar. Aunque el nombre hace referencia a los 18 marinos supervivientes de una tripulación de 265 que zarpó a dar la primera vuelta al mundo, los organizadores no ponen su foco en los que triunfan, sino en los desfavorecidos. Las historias que les mueven, dicen, son las de gente que lucha y persigue un sueño. Vamos a pasar por ciudades de todo el planeta y lo que pretendemos es que este mundo pueda ser más consciente de los problemas y de los objetivos de desarrollo sostenible en base a un mito histórico que partió de nuestra tierra y que mil días después volvió de nuevo a nuestra tierra. Al borde del quinto centenario de la primera vuelta al mundo o del inicio de la globalización, como muchos expertos señalan, este equipo liderado por un joven emprendedor andaluz no quiere únicamente repetir la historia, sino mejorarla. Los 18 quieren contribuir a la creación de un mundo menos desigual, más sostenible, mejor, impulsados por las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías en general y las redes sociales en particular.